...que sin necesidad de cerrar prensa, se le puede comprar. Bueno, ahora lo vemos. Y el último Tecidimo la compró. Ahora lo vemos y ayer también. Se puede sacar una prensa inmunda, como el Bocón y todas esas cosas. ¿Qué me van a decir el diario Uno? Por favor, que saca inmundicias todos los días. Hoy, en la supuesta democracia. Pero eso no justifica la prensa sucia del pasado. No, pero no estamos tratando de justificar nada. Pero que no venga a decirse que porque sacó un periódico Páginas en Blanco es porque estaba censurado. Le dio la gana de sacar las páginas en blanco como le dio la gana de sacarlo del túnel para rescatar a los otros. Leo, la república. Leo, no, permíteme. Los militares instalados en el diario La República pretendieron imponer los textos que se debían publicar o no. ¡Qué gracioso! En protesta nuestra portada que hoy forma parte de la historia se habló con un espacio en blanco. Entonces, a ver, Marta, ¿para qué fueron los militares a la República? Es lo mismo que alguien va a decir. Yo diría, con eso mismo, por favor, les pusieron una tanqueta para proteger, para defender, pero que entraron a su... Marta, estaban en las redacciones, estaban dentro de las redacciones, pero por favor, ¿proteger de quién? No, 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 no. No vamos a discutir porque no vamos a llegar nunca. Lo que tenemos que tener... La creación de la realidad no es parte de la... Y por eso el dueño de la república estuvo luego visitando al señor Montesinos tres, cuatro, cinco veces al punto que el señor Montesinos lo llamó el topo del cín. Por favor, con 30 segundos. En ese entonces y después del golpe, la época más nefasta para la prensa en el Perú es la época de los diarios Chicha, la compra, el soborno, el chantaje que implementó el gobierno de la dictadura. Bueno, en los gobiernos de izquierda no hay... Por favor, se olvidan del velasquismo. Por favor. Pero una cosa, ¿por qué fue popular el 5 de abril? Es una pregunta que tengo conocida. Fue popular el 5 de abril porque Alberto Fumori construyó el Estado donde en un país que todavía no ha terminado de construir y está presente en todo el país, no había Estado. Todo gobierno es popular. Llegó a los lugares con los cuales ahí. Todos los golpes son populares, por lo menos los de América Latina. ¿Y por qué no han destruido el orden constitucional que heredamos del gobierno del presidente Fumori? Más su problema que no podemos abordarlo. Acá queda pendiente, doctora Chávez, qué pasó con la Constitución del 93. Gracias por su presencia. Que tengan todos unos... Me voy a editar clases constitucionales. Muchas gracias. A las 11 en los pasos perdidos. Muchas gracias. Y condena. Y condena. Y condena. Y condena. Condena a tus amigos que condena a Maduro. Democracia es partido único, me parece. Bueno, muchas gracias y buenos días, señores expogresistas y congresistas.